Escribir un libro sobre la vulnerabilidad es escribir en el fondo sobre nuestra condición, la condición humana. Siempre he tenido esta sospecha y seguramente ahora, en tiempos de vulnerabilidad manifiesta, es donde más urgente se ha hecho el hecho de tener que pensar sobre esta realidad, esta realidad que nos atraviesa a todos nosotros, que es que somos seres vulnerables. ¿Qué significa que somos seres vulnerables? Es la pregunta. Seres vulnerables significa, más allá de lo que muchas veces entendemos por vulnerabilidad, a mi juicio, nuestra condición. Es decir, no solamente la parte negativa o sufriente de nuestra experiencia, sino cualquier experiencia humana que hagamos. Es decir, también el amor, también la alegría, también la pasión, cualquier cosa que podamos entender que es positiva en la vida, también remite a la vulnerabilidad. Y esto en el fondo se explica por una necesidad casi lógica, que es que si la vulnerabilidad es condición antropológica, condición de lo que somos, tiene que estar presente en cualquier experiencia que hagamos. Por eso es condición. Así que este libro un poco lo que trata es de pensar esta vulnerabilidad que nos constituye a partir de esta premisa o de este prisma, que es que la vulnerabilidad como condición tiene que ver con todo lo que hacemos y con todo lo que experimentamos, y entonces plantea o dibuja un acceso a esta reflexión a partir de dos grandes bloques. Del bloque teórico, digamos, que tiene que ver con la experiencia de la vulnerabilidad en la concepción del mundo, en el conocimiento, etc. Y el bloque más práctico que tiene que ver con la vulnerabilidad desde el punto de vista de la ética, es decir, de la pregunta por qué es lo que tenemos que hacer, cómo nos tenemos que comportar o que relacionar en el mundo. Así que este libro un poco viene a aportar su granito de arena en este debate sobre la condición humana. Es un libro más bien de antropología filosófica o incluso de antropología metafísica filosófica, podríamos decir, porque tiene mucho que ver también la pregunta metafísica con la experiencia de la vulnerabilidad. Y viene un poco a colación de esta necesidad, digamos, de pensar el ser humano a partir de esta realidad dependiente, relacional, relativa incluso, que es lo que la experiencia de la vulnerabilidad, es decir, la experiencia de la finitud y de la contingencia nos invita a pensar. Así que este libro viene un poco a aportar su granito de arena en este debate, ¿no? Y un poco a alimentar la necesidad de tener que pensar, una vez más, que somos como seres humanos.